Unas buenas habilidades de pensamiento crítico requieren evaluar las evidencias cuidadosamente y ser conscientes de los errores cognitivos con el fin de valorar de modo efectivo una situación dada y así evitar precipitarnos en nuestra conclusión o actuar apresuradamente basándonos en ideas preconcebidas ¿Qué papel juega el conocimiento humano y qué limitaciones tiene? El conocimiento es aquella información o experiencia que creemos cierta y para la que tenemos una justificación o evidencia Entender cómo adquirimos conocimiento y ser conscientes de las limitaciones de la comprensión humana son fundamentales para el razonamiento lógico Cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos el mundo que nos rodea viene determinado por nuestra comprensión de la naturaleza de la verdad y de las últimas fuentes de conocimiento Para los racionalistas se llega a la verdad a través de la razón corriéndose el riesgo de confundir la verdad con las apariencias mundanas Para los empíricos esta afirmación no es correcta y defienden que la verdad se alcanza a través de los sentidos observando el mundo que nos rodea con el fin de llegar a hipótesis que nos permitan explicar dichas observaciones El filósofo alemán Immanuel Kant afirmó que el modo en que experimentamos la realidad no es únicamente a través de la razón o de los sentidos sino de la estructura de nuestra mente Como los ordenadores diseñados para aceptar y procesar determinados inputs Nuestra mente debe tener el hardware necesario para dar sentido a la información que le llega del exterior Muchos neurólogos creen, al igual que Kant que no vemos la realidad directamente como es sino que, por el contrario nuestra mente proporciona la estructura y reglas para procesar la información que recibe Es decir, interpretamos nuestras experiencias en lugar de percibir directamente el mundo tal y como es Aunque nuestra mente nos ayuda a dar sentido al mundo también nos limita Debido a la estructura de nuestra mente somos propensos a ciertos errores cognitivos y de percepción Pensar críticamente requiere ser conscientes de nuestras fortalezas y limitaciones y de que nos esforcemos por mejorar nuestro estilo de cuestionarnos las cosas y de entender el mundo Dado que tener una completa certeza es casi siempre un objetivo imposible necesitamos aprender cómo valorar evidencias y estar abiertos a múltiples perspectivas Una evidencia es algo que se tiene para aprobar o desaprobar un punto de vista En un argumento utilizamos la evidencia para apoyar nuestra creencia en la conclusión Aunque las habilidades analíticas son fundamentales para evaluar un argumento debemos asegurarnos de que la evidencia en la que se apoya nuestro análisis es correcta y completa Las evidencias provienen de diferentes fuentes algunas más fiables que otras Las evidencias pueden apoyarse en información de otras fuentes o de experiencias directas Es razonable utilizar la experiencia personal como una evidencia creíble para una afirmación si no se contradice con otras evidencias Igualmente, si una afirmación contradice nuestra experiencia tenemos una buena razón para dudar de esa afirmación Aprender cómo valoramos la creibilidad de una evidencia es una habilidad clave para pensar críticamente Pensar críticamente requiere valorar la precisión de nuestra experiencia Como hemos comentado nuestra mente interpreta en lugar de grabar directamente las experiencias sensoriales De este modo las experiencias sensoriales no son infalibles Aunque podamos recordar eventos importantes como si hubieran sucedido ayer estas memorias no son tan estables como los científicos pensaron en un principio En un estudio realizado cuatro años después de la explosión del Challenger en 1986 se descubrió que muchos de los testigos modificaron notablemente sus memorias sobre el desastre de la nave espacial hasta el punto de ver cosas que nunca sucedieron El lenguaje también puede alterar memorias Esto es especialmente problemático cuando la policía, sin darse cuenta utiliza preguntas que pueden sesgar el testimonio de los testigos o incluso modificar la memoria sobre el incidente El poder de las palabras para influir sobre nuestra realidad queda ilustrado por el modo en que las preguntas dirigidas pueden alterar la percepción de los testigos sobre un hecho En un estudio se enseñó a un grupo de participantes una película sobre un accidente de coche y se les preguntó después una de las siguientes preguntas sobre la velocidad del vehículo ¿Cómo de rápido iban los coches cuando se estrellaron? ¿Cómo de rápido iban los coches cuando chocaron? ¿Cómo de rápido iban los coches cuando se golpearon? ¿Cómo de rápido iban los coches cuando contactaron? La media de las respuestas dadas para cada pregunta fue La primera pregunta, 41 millas por hora Segunda, 40 millas por hora Tercera, 38 millas por hora Cuarta, 32 millas por hora Pese a que todos vieron la misma película los participantes dieron una mayor velocidad en base a la intensidad del verbo utilizado en la pregunta Memorias falsas o incorrectas pueden ser tan convincentes y creíbles como las reales En el ámbito policial los testigos identifican incorrectamente el 50% de las veces De hecho, somos tan sugestionables que podemos alterar sin darnos cuenta nuestra memoria pudiendo incluso recordar eventos que nunca sucedieron un fenómeno que se ha venido a llamar memorias falsas Los psicólogos han descubierto que tras solo 3 sesiones donde se sugiere repetidamente un evento de la infancia que nunca sucedió como por ejemplo perderse en un centro comercial a la edad de 5 años o derramar un vaso de Fanta a un invitado de una boda alrededor del 25% de los sujetos recordarán el evento y muchos darán detalles Lo más curioso es que hay poca conexión entre la confianza en la memoria y la veracidad de la misma ¿Por qué hay personas más susceptibles a las memorias falsas que otras? Elizabeth Loftus, una de las principales investigadoras en el campo sugiere que las memorias falsas son más frecuentes en personas que no piensan críticamente sobre su memoria sino que aceptan sin dudarla Estar atentos y analizar eventos cuando suceden y estar alerta por las incongruencias en nuestra memoria contribuye a que disminuya la probabilidad de caer en las memorias falsas o distorsionadas ¡Gracias! ¡Gracias! Ott systems und